Esta semana continuó el arribo de equipos a las plantas de proceso de la refinería Olmeca. En la planta catalítica se recibieron los módulos B, C, D y E de la unidad de tratamiento de gases, así como sus respectivas columnas. En el paquete 3B, las compañías UOP e ICA Fluor realizan el montaje de diversos equipos en las plantas isomerizadora de butanos y de pentanos y hexanos, con lo que se avanza de acuerdo a programa en la fase de instalación de equipos mecánicos y de proceso. En el paquete 1 se instaló el aerorenfriador EC 11101 y se trabaja en la construcción de subestaciones eléctricas y cuarto de control satélite. En el paquete 4 continúa la instalación de tubería y soportes eléctricos en los racks y en el área de cogeneración y fluentes continúan los trabajos en las bases estructurales para recibir equipos. Se trabaja en el armado de domos geodésicos de aluminio, así como en la pintura y rotulación en los tanques terminados. Se realiza también obra interior e instalación de tubería y se llevan a cabo trabajos de detalles en las plataformas de las esferas. En el área administrativa se coloca la loseta en la explanada de espejos de agua, se coloca el plafón en el edificio del comedor de trabajadores, se finalizó la instalación de la bomba de servicio para despacho interno y en el cuarto de control se despliega en el interior la mampostería para recubrimientos y doble piso. Se trabaja en el estructurado de las cuatro torres de enfriamiento. Se lleva a cabo la colocación de la lámina en la estructura exterior oeste de la torre de enfriamiento CT-0202. Se reporta un avance en la construcción de las 39 subestaciones en el 58%. Continúa el tendido y la soldadura de tubería en los tramos del acueducto y gasoducto. El vivero sigue dotando de plantas de ornato al interior de la refinería y se aprovecha la temporada de lluvia para robustecer el programa de cultivo de bugambilias, guayacán, maculí, copa de oro y otras especies que se trasladarán a la refinería Olmeca en Dos Bocas. Finalizó la construcción del acceso para el transporte del equipo pesado desde el puerto de Dos Bocas hacia el interior de la refinería Olmeca y en el cual se realiza el ingreso de los primeros equipos a través de esta vía que cuenta con dimensiones de 140 metros de largo por 20 metros de ancho y con capacidad de soporte de 4.000 toneladas. Una de las grandes ventajas de la ubicación de la refinería es la facilidad de abastecer los equipos críticos y pesados que llegan por vía marítima y en tan solo 500 metros se transportan hacia el sitio. Se reporta la llegada del reactor y hornos provenientes de Corea y el intercambiador de calor fabricados en Guadalajara y Altamira. Mientras tanto, en la planta catalítica se terminaron de instalar los módulos Merox y en la planta isomerizadora de pentanos y hexanos se llevó a cabo el izaje de la columna estabilizadora con un peso de 101.5 toneladas. También arribó a la planta reformadora la columna absorvedora de la unidad de purificación de LPG de 35 metros de largo, la cual ya se encuentra en sitio para su instalación de acuerdo a programa. En la planta de cogeneración de electricidad se avanza la cimentación superficial para preparar el sitio de las turbinas que llegan en 40 días. Continúan los trabajos de pintura y soldadura en el área de almacenamiento. En los edificios administrativos continúa la instalación de aire acondicionado, plafón y piso cerámico. En el cuarto de control el trabajo continúa en el interior para revestir y acondicionar el sitio y en el laboratorio se realizan trabajos de construcción de muros. Continúan los trabajos en las bases estructurales del área de efluentes y se realiza el montaje de tubería y colocación de lámina en las torres de enfriamiento. Se avanza la construcción de las 39 subestaciones y se lleva a cabo la colocación de soportes y concertina en la barra perimetral de la zona de almacenamiento. En el acueducto se reporta un 67% de avance en la instalación de la tubería. Continúa el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hacia las áreas verdes de la refinería Olmeca. Gobierno de México